Música Hola muy buenas, soy Pio de CeroxRG como gustéis y si ya lo sabéis estoy aquí en una nueva serie llamada La Guerra del Anillo Es un juego de estrategias del Señor de los Anillos y como veis quiero enseñaros como juego a este juego y me vas a enseñaros como se... de que trata Pues bien, antes de nada he jugado ya muchas veces y por culpa de no saber quienes eran mis aliados y quienes no, pues me he muerto muchas veces Así que ya tengo el escenario configurado, como veis seremos enanos contra Mordor, contra Isengard y contra los Trasgos Creo que Isengard no son enemigos, creo que son... son amigos, pero bueno, da igual Bien, de que seremos aliados de los hombres Aquí arriba, que están en nuestro... arriba Seremos aliados de los... elfos, que son los... este color raro Vale, esos de aquí arriba Son estos de aquí Y tenemos enemigos de estos tres Uff, el terreno está muy mal distribuido Seguro... nos van a dar... es que nos van a dar panes... una cantidad de panes estos de aquí Así que voy a financiarme... bueno Ahora veréis Bueno, empezamos a jugar y bueno Espero que os guste la... la partida Pues bien, esto es la fase táctica Un momento que pongo el cronómetro Que me había olvidado Bien, la partida consta de tres fases La táctica, la de batalla y la de retirada Como veis, un lugar tiene una guarnición Y la guarnición Que la vamos a coger entera Se la daremos a... un héroe Tenemos tres héroes que son los únicos que se pueden mover Moveremos este aquí Este aquí Y a ver el terreno aquí abajo que nos da ¿Ves? Da más 60 de mando Y más 5 de bono de ataque Pero como quiero afianzarme en esta zona de aquí Pues iré a la de arriba Así ya hago un... un muro... bastante grande Con una jornada de la compañía Y intento usar este paso durante la guerra del anillo Uff Bien Pues terminaremos fase Veréis que nos moveremos Y bien, aquí tenemos los enemigos Que seguramente ya bajarán abajo Como veis, no ha habido ninguna fase de batalla Porque no nos han atacado Y bueno, vamos a avanzar esta tropa aquí ¿Y qué haremos? Pues bien Construiremos En nuestra capital Una fortaleza Aquí construiremos una... No, no, no Primero de nada Antes de la forja Y aquí también La fortaleza tampoco La fortaleza se puede construir Construiremos aquí un cuartel Y aquí una... Y hay un castillo que es el abismo de Helm Así que pondré un cuartel Aquí pondré un pozo de mina Que nos da puntos de mando Y además el límite... Nos da el máximo de puntos de mando Que es esto de aquí Que son los máximos de tropas Que podemos llevar Y aquí construiré un cuartel Y una forja Bien, seguramente nos toque pelear Por esta tropa Así que... Pues a luchar Espera Antes de nada Seguramente Nos van a atacar aquí Antes de venir aquí Así que pongo la tropa con este Para poder luchar más rápido Y terminaré la fase ¿Veis? Nos ha tocado luchar ahí Abajo no nos han dicho nada Y veremos Como veis tengo Esta la estrellita es el héroe Una unidad de caballería Que es el carro Uno de arqueros Y uno de cuerpo a cuerpo Y él solo tiene el héroe Pues si pongo resolución automática Pam, 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 pam Ganamos Por eso me permitió hacerlo así Pero normalmente lucharé yo Y ya os enseñaré cómo se hace Y se termina la fase de batalla Que no hay más batallas, ¿no? No, esta es la última Y ahora toca la de retirada Que como veis Ellos ahora se tendrán que ir A un lugar de su casita Pues perfecto Aquí tenemos un castillo Así que voy a poner Uno de recursos Aquí está todo construido Aquí tenemos Eso pues voy a poner Un Uno para construir tropas Y aquí que tenemos Salón de guerreros Pues una forja Para que las tropas vayan mejor Aquí que tenemos Pues para construir tropas Pues voy a poner También otra forja ¿Qué voy a hacer aquí? Pues contratar tropas para afuera Porque en muchas partidas He tenido el maldito error De no construir nada Así que Voy a construir ya las tropas Y otra de estas Aquí creo que también puedo Ah, sí Esto por qué no lo hago Porque tardo dos turnos en hacerse Pero mira Lo haré para que lo veáis Aquí no puedo construir nada Y bueno Como aquí tengo algo Como aquí no hay nada Creo que voy a reclamar el terreno Y bueno Antes no sé por qué Yo tenía todo esto invadido Y de golpe y porrazo Lo perdí No sé por qué Supongo que es porque No tenía nada construido Pero bueno Y aquí como nos van a venir Allá Aquí atrás Pues voy a enviar No, es que Uff, no quiero perder esto Es que a la capital Me sabe mal No, mira Yo paré este tropa aquí A la capital Y terminaré la fase táctica Como veis Me han atacado aquí Que es lo que esperaba Y esto seguramente Me la quiten sin luchar Porque no tengo tropas Ni generales Uff Encima es el Es de Mordor Es un Es un Tendremos un duro enemigo Así que nos toca Construir bien Y muchas defensas No sé si voy a ganar, eh Pero bueno Porque antes este tipo Me ha dado una paliza De la Una No una paliza Una santa paliza Me ha dado Y bueno Empecemos Como veis Las tropas Es de construir Esto es muy importante Nada más empezar Así que voy a Pillar esto ¿Por qué? Esto nos da armadura y ataque Esto nos deja invocar Hombres del valle Que son aliados Son tres unidades Son muy valiosos Son arqueros Y esto nos da Más recursos Bien Para empezar Voy a construir Una fortaleza Y segundo Esto no Esto de aquí Que lo voy a construir Aquí bien lejos Número 100 Y esto Pero hasta que no haya construido Algo No podré usarlo Porque bueno Tenemos un héroe Que es Gimli Que Lanza un hacha Y hace mucho daño Supongo que contra el héroe Volador Que nos va a venir Va a ser muy bueno Aunque no creo que gane la batalla Porque Un Nazgul Sin tropas Es muy Muy difícil de ganar Pues tú cabas pronto Esto es que no he hecho Un corte de tiradores Porque necesitaré hachas A porrones Lanzahachas O arqueros O incluso Mirad Que guapo La animación está guapísima Por lo que veis En la construcción En las batallas Son un poco chorras Pero bueno No se puede caer Todo Venga 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 Después de esto Ah No No Me cago en la Nada Voy a construir el Pozo Porque Si no No podemos construir Tropas Y necesito algo De tropas Unos guardianes Uff Es que me van a dar Una de hostias Mira enviaré al A Gimli A capturar esto Así tendremos los poderes Antes Esta torre Lo que hace es que Los poderes Que son estos de aquí Los que hemos Suscribido antes Se hagan Más rápido Se recarguen Más rápido Voy a construir Más No Es que Necesito un campo De tiro Ahora Vale 600 Así que voy a ahorrar Con doble Click Bueno Con los dos Botones del ratón Puedes colocar Las tropas En formación Voy a invadir Esto Fuerde contra Caballería Esto es Fuerte contra Piqueros Pero también Va bien Contra Otras tropas De ese tipo Así que voy a invocar Más No 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 los invoques Que creo Que Sin ti Ya puedo construir El campo De tirador Aquí he visto Algo En cuanto invada Esto Va Que ya lo tengo Vamos para aquí Uff Por lo que veo Tienen Uff Es que tienen Un dole Madre Vale Pasa y tírale El hacha A ese Porque Toma Veis Lo que decía Necesitamos Ya a los arqueros No hacemos nada de daño Es un dragón No es un dragón Es un dragón Bueno No Esas tropas Se han ido A la mierda A la mierda Los hachas Necesitamos Así que vosotros Nos vamos atrás 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 Una torre Lanza hachas No podemos Necesitar Y A la mierda No se larga No se larga Voy a ponerle Fractitud Defensiva Que hace menos daño Pero Vamos a hacer A por él Él aguantará No mucho Pero aguantará Algo Mientras tanto Y ir tirando Adelante Pero no se ha construido Esto Pues empieza Que lo voy a pegar Creo que el siguiente Mierda Por él Ataca Otro pozo Quiero otro pozo Como veis Ellos han hecho Un ataque Total Oh Perfecto Me lo he cargado Pensaba que no lo contaba Pues bien Ahora es el momento De contraatacar Así que En cuanto salga A las tropas A muerte A por ellos Esto No se No se como se repara No me jodas Que no han matado A un constructor Hijos de Su madre Bueno Ahora Nos largamos A atacar Le hemos matado Todo Está ahí Seguro Que está por ahí Que no han venido Los guardianes Y además Tiene un ataque Que nos permite Atacar a distancia Que es el hachazo Oh mira Invade eso Mientras el resto Ataca Ellos han debido Estar construyendo Mientras nos atacaban Han tenido una gran ventaja Así que voy a construir Más tropas Espera Perfecto A ver cuando La acabas de invadir Mira Estas son las ruinas En las que luchan En la peli Contra el primer Nazgul A flechazos Que los hobbits Se quedan encerrados Aquí con Boromir ¿Boromir? Puede ser Vale Aquí veo Si Aquí están sus edificaciones Es que vamos a Por ellos A muerte Hemos tenido suerte Aquí está el primero Y bueno Es muy importante Que no paréis Nunca de construir Estos pozos Aunque sea difícil De defender Porque Los pozos Os permiten Tener más ejército Y más poderoso Vale Como veis Ya nos dejan Hacer esto Y mirar Que bien va La armadura También Tres unidades Tres de los mejores Arqueros De los enanos Son humanos Lo sé Pero no sé Por qué Los enanos Pueden construirlo Así que Y además Son infinitas Van muy bien Bueno A ver Esto nos permite Que una Que uno de estos pozos Produzca el doble Así que Vamos Ya Pues bueno Esta batalla La ganaremos Con una suerte Increíble Voy a ver Vamos a ver Esto Y Y Y Y Y Y Tira Tira La chale El edificio A ver Que si Puede Hola Tío Al final Veis Eso era su constructor Ahí Hay otro pozos Así que Voy a ir con los Marqueados A destruirlo Mientras vosotros Destrofáis La fortaleza Bien Bien Pues esto Está ganado Solo les queda La fortaleza Y una vez Destrofáis la fortaleza Gana Espera Los Gollies Tienen una cosa Que si no Les destruyes Los escombros Cuando se regenera Esto Pues Vuelven a tener El edificio Realmente Va muy bien Vuelve a lanzar El hacha ¿Qué es eso? Madre mía Estoy de tarda Hemos ganado Tres Uff Bueno Realmente Pensaba que íbamos a perder Porque me ha pasado muchas veces Que me atacaban La ciudad principal Con el dragón Y perdía Y bien ¿Qué pasa si ganamos? Pues ganamos La fase de la batalla Y creo que hay otra Ah no Solo ahí está Pues terminamos la fase Nuestros dominios Son ahora más El dominio normal Ha sido eliminado Los ejércitos de destrucción De todos sus territorios Quedarán abandonados Anda Esto han perdido aquí Qué raro Ey Y hemos perdido nuestro Edificio Bueno Aquí tenemos una guarnición Así que voy a mover el héroe aquí Otra vez A recuperar nuestro terreno ¿Qué significa perder nuestras cosas? Bueno Eh No Espera Como tengo miedo de De ese hombre Que nos envíe más lanzas Así que voy a enviarle Voy a poner eso Esta aquí Que tiene Pues una Para construir Bien Aquí tenemos Tropas Que se están haciendo Y están guarnecidas Y las voy a dejar guarnecidas Y bueno Llevamos 13 minutos de partida Así que voy a hacer otro turno Y bueno Aquí hay una tropa Por lo que si vuelven a atacar Ya no hace falta que el héroe esté aquí Así que voy a invadir este territorio Pero claro Es que si nos vuelven a atacar Será con el dragón Así que mejor que Glimlit Te quedes aquí Aquí voy a dejar Las tropas Aquí En este territorio Y me voy a enviar Los rojos Eran amigos A ver Los amigos eran Estos Estos Y ya está Y Eh Ahí viene Desaparecido Falta uno En teoría Así que esto Solo quedan dos enemigos Hostia Que buen trabajo En equipo Y bueno Así que voy a Voy a enviar Voy a enviar esta aquí abajo Y que captura En las tropas Y terminamos Base Bien Uff Un dragón Tenemos lucha Las lanzahachas Lanzahachas Se llaman No, lanzahachas no Los otros Aquí No, más adelante Quiero los edificios detrás Y tú vas a construir Y de mientras Aquí hay algo Vas a invadirlo Y aquí ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Pues Quiero Armadura Hombres del Este Y reconstruir A lo mejor Que esto es para reparar edificios Sí Eso Porque de luego Recursos nos sabrá Vale Así que Venga rápido Necesitamos ya Una tropa de De los piqueros No hacen nada Contra los guerreros con hacha Mira Esto nos va a dar Dinero Como veis Este héroe No tiene nada En contra de aéreos Pero tiene una pasiva Que nos ayuda Esto 81, 82 Perfecto Es mejor que esté al 100% Pero bueno Este a ver Como veis Un héroe puede contra mucho Así que los piqueros No No me preocuparía mucho Los piqueros podrán contra él Lo que me preocupa Es el volador Hostia He echado a atacar Ya Alala 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 Que hostia Me han venido Así de eso Alala Que hostia Alala Que hostia Alala Que hostia Alala Pues vaya, he perdido el territorio del medio Y voy a dejarme matar Y ya está, he perdido la partida En cuanto me maten esto, pierdo Anda, mira, esto es para prepararte Y aquí lo último me lo van a matar ya Así que, se perdí la partida Madre mía, estos lanceros No me han dado tiempo ni hacer la primera tropa Claro, es que eran dos también Pues nada He perdido, por suerte no he perdido nada grave Así que, termino fase, ellos invaden Yo me largo atrás Bota está muy cerca de su casa Bien, aquí hay dos de guarnición Aquí quiero más tropa de guarnición Quiero más, más, más Es que te quiero que te quedes Te irás, quiero que vayas a invadir Ah, cabrón, me lo va a invadir él A ver Paso de los cuernos No, quédate aquí Necesitaremos dos héroes Para defender lo que nos va a venir encima Así que, bueno Ya he llegado a 17 minutos Más lo que había grabado antes de empezar a grabar Así que, esto es todo por hoy Voy a guardar partida Como veis, es un juego Bastante complicado A menos para mí Bueno, no es que sea complicado Es muy sencillo de base, ¿vale? Pero es difícil empezar Como veis, sin tropas Es que os pasan por encima Bien, pues ya he guardado partida Y bueno, muchas gracias por ver Sobre todo, darle a me gusta Compartir el vídeo Suscribiros si os ha gustado El vídeo para ver más Y bueno Gracias por verme Chao